Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scarton, Pennsylvania y se mudó a Delaware cuando era un niño. Ha mantenido un estrecho vínculo político con ambos estados. Anunció su candidatura a la presidencia en los Estados Unidos en los años 1987 y el año 2007 y fue el vicepresidente de los Estados Unidos desde el año 2009 hasta el año 2017 durante la administración de Barack Obama. También se desempeñó durante la aprobación de la Ley de Cuidados de Salud Care Act y la atención médica sigue siendo una prioridad para él. Es un tema que a menudo discute en el contexto de las tragedias personales de su familia. Perdió a su primera esposa y a una hija pequeña en un accidente automovilístico en el año 1972 y en el año 2015 a su hijo Bill Biden, quien murió de cáncer cerebral. En un anuncio de televisión dijo que el cuidado de salud es personal para él. Apoya la adición de una opción pública de la Ley de Cuidados de Salud Care Act, pero se opone a Medicare para todos. La amplia medida de pagador único defendida por algunos progresistas de su partido, incluido el senador Barney Sanders. Biden busca una reforma en el sistema criminal de justicia y dice que podemos y debemos reducir el número de personas encarceladas en el país y al mismo tiempo reducir la delincuencia. Agregó que reducir el número de personas encarceladas reducirá el gasto federal de encarcelamiento. Estos ahorros se deberán invertir en las comunidades afectadas por el encarcelamiento masivo.